Disculpa si te llamo hasta ahora Necesito escucharte, no me cuelgues, perdona En lo que sucedió reconozco mi error Hoy quiero saber de ti Amor, sin ti mi vida ya no es igual Mi corazón te pide una oportunidad La almohada se ha abrojado en el agua de mis ojos Porque tú no estás Vale la pena intentarlo otra vez Vale la pena Sé que me equivoqué y te lastimé Pero perdóname Nos vale la pena intentarlo otra vez Te vale la pena Salvemos con un beso nuestro amor No volvamos a vivir esta pasión los dos Tú sabes que te amo, lo acepto Fue mi error Disculpa si te llamo hasta ahora Necesito escucharte, no me cuelgues, perdona En lo que sucedió reconozco mi error Hoy quiero saber de ti Amor, sin ti mi vida ya no es igual Mi corazón te pide una oportunidad La almohada se ha abrojado en el agua de mis ojos Porque tú no estás Vale la pena intentarlo otra vez Vale la pena Sé que me equivoqué y te lastimé Pero perdóname Vale la pena intentarlo otra vez Vale la pena Salvemos con un beso nuestro amor Volvamos a vivir esta pasión los dos Tú sabes que te amo, lo acepto Fue mi error Me iba a ir yo Amor, sin ti mi vida ya no es igual Mi corazón te pide una oportunidad El malo se ha mojado con el agua de mis ojos Porque tú no estás Vale la pena intentarlo otra vez Te vale la pena Sé que me equivoqué y te lastimé Pero perdóname Vale la pena intentarlo otra vez Te vale la pena Salvemos con un beso nuestro amor Volvamos a vivir esta pasión los dos Tú sabes que te amo y lo acepto Te vale la pena Pues miedo Te vale la pena Te vale la pena Te vale la pena Te vale la pena Salvemos con un beso nuestro amor